¡Caricaturas eléctricas! Me caigo de risa Presenta Nombres de Ropa interior Por ejemplo Calzón Sí Tanga Sí Corpiño Sí Medias Sí Liguero Sí Pantimedia Sí No sé nada ¿Qué pasó? ¿Y el brasier? El cachetero No, brasier no ¡Patlitz recibe! ¡Toque! Mira, mira Una Dale, Patlitz Dos ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No quedé más siendo nada ¡Ay! ¡Ay, darte uno nada más para que sepas! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Al señor de la vergüenza! Y aumenta el ritmo Me caigo de risa Presenta Nombres de Bebidas con las que brindas Por ejemplo ¡Cuba! ¡Sí! ¡Mezcal! ¡Sí! ¡Cidra! ¡Sí! ¡Tequila! ¡Sí! ¡Vino! ¡Sí! ¡Brandy! ¡Sí! ¡Limonada! ¡Sí! ¡Coñac! ¡Sí! ¡Mezcal! ¡Ya primero! ¡Fue el primero Reposado ¡Ah, era otro tipo de mezcal! ¡Juana recibe! ¡Toque! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No manches! ¡Te lo creo que estoy chorando! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Juana al sillón de la vergüenza! ¡Me caigo de risa! Presenta Nombres de Ingredientes del ponche Por ejemplo Manzana ¡Sí! Caña de azúcar ¡Sí! Canela ¡Sí! Tecojote ¿Qué? El chiqui El chiqui Mira, María Cel Perdón Esa era otra categoría María Cel Te voy a explicar Mira, no sé cómo estén las cosas en casita Es un programa infantil Pero si hablamos del ponche Que normalmente nosotros tomamos Se llama Tecojote El tecojote Podría ser algo Que se pueda consumir En su momento Después del ponche Si es que el ponche Trae piquete Y quieres más Pero en este caso No te lo puedo valer María Cel Recibe ¡Toque! Amiga, tú puedes ¡Tú puedes! María Cel Viendo la cámara Con cara de tecojote En tres Dos Uno ¿En serio están tan fuertes? Vamos a ver la cara de tecojote ¡Ahora! Sí, sí, sí María Cel El señor de la vergüenza ganadora ¡Karime! ¡Los aga! ¡Los aga! Mi ¡Los aga! Gracias por ver el video.